Comenzó la temporada de invierno y con ello han llegado muchos animes de diferentes géneros, en particular el género del isekai, es uno de los más consumidos en todas las temporadas. He notado que a mi público le encantan los animes de este género, la reencarnación es única y se gosta de los clichés de siempre, por eso mismo que son muy entretenidos. Y es por eso que hoy le traigo un top 5 de nuevos animes isekais que debes ver ahora ya. Y esto sí que es un isekai de verdad chicos, digo esto porque en el video anterior hubo mucha controversia con este tema. Ahora sin nada más que decir y pidiendo que se suscriban, vamos con el número 5. Empezamos con un anime de comedia y fantasía, Sasaki & Pete se entrenó el 5 de enero, es por eso que cada viernes sale nuevo episodio. El estudio Cyberlink lleva la animación de este anime, el cual es el estudio que últimamente se ha animado varios animes buenísimos, con una acción tremenda como Ragna Crimson. Este anime es protagonizado por Sasaki, quien es una oficinita de mediana edad que vive en Japón. Sintiéndose agotado por el insípido mundo corporativo, se dirige a la tienda de animales, en busca de un nuevo compañero. Allí encuentra un adorable pájaro llamado Pepp's y se lo lleva a la casa, nada del otro mundo. Pero todo cambia cuando estás aquí, no tardan en descubrir que Pepp's no es un pájaro cualquiera, en realidad es un poderoso mago de otro mundo. Juntos se embarcan en una aventura mágica llena de espadas y hechicería. Así comienza la aventura de nuestro prota junto a su poderoso mago. El primer episodio chicos estuvo bastante gracioso y lo encontré fuera de lo común, ya que combina muchos subgéneros, como la comedia, un romance ilegal, fantasía, espía y eso combinado con el isekai chicos es buenísimo. Mucha gente dice que es el anime que sorprenderá esta temporada, esperemos que sea así, porque se ve que promete mucho. Además el primer capítulo dura 48 minutos, que te desarrolla toda la introducción de la historia y eso es lo que me gusta a mí, que tenga una historia para entretener y explique todo desde un inicio. Y por último, pero no por eso menos importante, el opening es un temazo, se lo hace la misma banda que hacen los opening del héroe del escudo, o sea, ya lo saben, es un tremendo opening. Tienen que ir a ver este anime sí o sí. Ahora sin más, vamos al puesto número 4. Cuarto puesto para uno de los animes isekais, que ya se ha vuelto muy popular con este género de los kōsotome, ya que no han parado de salir en toda la temporada de anime. Esta historia de fantasía y isekais se atrena el día 9 de enero, así es. Acabo de ver el primer capítulo y me ha sorprendido bastante la verdad. No soy tan fanático de este tipo de anime, pero sí que está muy interesante. La historia gira en torno a Yumelia, quien es la típica villana de un RPG otome, excepto por el hecho de que también es una poderosa jefa oculta. Pero Yumelia no siempre fue Yumelia. En su vida pasada no era más que una estudiante universitaria introvertida y una jugadora devota. Así que cuando se da cuenta de que se han encarnado en un jefo oculto, está decidida a mantenerse alejada de los protagonistas y evitar su muerte a manos de ellos. Lo único que quiere es una vida tranquila. Lástima que cuando sus intentos de jugadora hacen acto de presencia, Yumelia no puede ignorar sus increíbles estadísticas. Una chica tiene que esforzarse, así que con tiempo de sobra antes de empezar su vida en la academia, se deja llevar un poco y alcanza el nivel 99. Y cuando todo lo demás se entera de esto, se hacen una idea equivocada de su poder. Y ahora creen que es el señor de los demonios. ¿Será esta villana lo suficientemente fuerte para recuperar la vida pacífica que siempre quiso? Pues ya tendrá que saberlo viendo el anime. Así comienza la historia de la villana Overpower y que creen que es el rey demonio. Otra villana que desea escapar de su destino. Y sí, el primer episodio nos explica esta historia que está bastante entretenida con una comedia única chicos, que no puede faltar en los animes y su cais. Además la protagonista está preciosa. Animación con un estudio nuevo que está bastante decente la verdad. Y con lo que nos mostraron en este primer capítulo, se ve que se viene muy bueno. Espero no decepcione. Ahora entramos al podio de los tres mejores, así que vamos con la medalla de bronce de este corto top. La medalla de bronce es para el anime Isekai, Isekai no Yu. Y no pienso decir el nombre completo porque es larguísimo, así que se lo dejaré aquí en el video. Ojito, este anime aún no se entrena, recién estará saliendo el 11 de enero. Es decir, todo lo juegue tendremos nuevos episodios. Pero lo dejo aquí porque mucha gente ha hablado de él. Más que nada por el tema del subgénero Echi. Que dicen que se viene recargado de Echi y una aventura sin igual. Pero todos sabemos que nos interesa el Echi. La historia gira en torno a Yukawa, un gran afasionado de las aguas termales. Que encuentra manantiales ocultos para revitalizar la economía de la zona. Sin embargo, muere al caer por un acantilado y es transportado a un mundo alternativo. Gracias a una deidad llamada Inari. Es transportado a un pequeño santuario enclavado en las rocas. Junto con la princesa Mujadama, ayudante de la diosa Inari. Sigue buscando a las legendarias aguas termales. Pero esta vez en un mundo alternativo. Por el camino acaba desnudo en aguas termales con chicas de orejas peludas y chicas elfas. Y yo sé que eso les interesa chicos. Por eso lo dejo en este puesto. Al ver el trailer y la sinopsis me hizo acordar mucho al anime se cae del laberinto del Arem. Que también traía bastante Echi. Y además su historia fue muy divertida. Además se ve con muy buena animación. Esperemos que no decepcione para nada. Ya que mucha gente está esperando su estreno. Ahora vamos con la medalla de plata. La medalla de plata se lo lleva a una comedia fantástica llena de aventuras con nuestro protagonista Jokiri. Que viene de la mano con un nuevo estudio de animación. Que ya ha animado algunos animesis gais en el pasado. El estudio Noboru ya nos ha traído buenas historias. Y espero que este no sea la excepción. Porque desde el primer capítulo se ha notado bastante interesante. Este anime se entrenó el 4 de enero. O sea tendremos capítulos todos los jueves. Jokiri se despierta en medio de un caos absolutamente durante una excursión escolar. Y descubre que todos los de su clase han sido transportados a otro mundo. De algún modo el mismo se las había arreglado para dormir durante toda la experiencia. Perdiéndose el regalo poderes otorgados a los demás. Por un misterioso sabio que apareció para transportarlos. Peor aún. Él y otra compañera de clase fueron abandonados por sus amigos. Dejados como cebo para distraer a un dragón cercano. Aunque no le preocupa mucho la idea de morir. Decide a regañadientes ayudar a su compañera. Al fin y al cabo un monstruo de nivel 1000 no tiene nada que hacer contra su poder secreto de invocar la muerte instantánea. Con un solo pensamiento. Si puede mantenerse despierto el tiempo suficiente para molestarse en usarlo. Claro. Este anime viene con un prota ultra poderoso. Como le gustan a la mayoría de los fans de los Shizukais. Pero ojito me han dicho que la novela ligera tiene su giro de trama tremendos. Que vienen con varias particularidades. Lo único que les digo es que no se encariñen tanto con los personajes. Con eso lo digo todo. Que más decirles chicos. El primer episodio estuvo bastante interesante. Con un prota poderoso. Y la animación con la banda sonora no están para nada mal. Los dejo en el segundo puesto. Más que nada por la popularidad que mucha gente la estaba esperando. Sin más chicos antes de pasar al primer puesto. Vamos con una mención honorífica. La mención honorífica es para la segunda temporada de Tsukimichi. Que mucha gente ha estado esperando este anime. Ya que su primera temporada fue un boom de sorpresa y llena de acción. Además nuestro prota Makoto es muy particular en el género de Izukai. Y eso es lo que me gusta de este anime. Tiene acción, tiene animación muy decente. Y una banda sonora increíble para combinar las batallas que siguen a esta obra. Y es que es obvio. El estudio JC Staff va de la mano con el increíble anime de Tsukimichi. Después de que Makoto, Mizumi derrote a Mitsukiri y Sofía Golga. La humanidad se salva del ataque del ejército de demonios. La diosa es consciente del creciente poder de Makoto. Y lo considera menos una molestia y más un rival. Makoto continúa su viaje para ampliar su comunidad de marginados y conectar con más de su especie. Pero, será lo bastante fuerte para contener la tormenta que se avecina. Pues ya tendrás que saberlo viendo esta segunda temporada. Porque chicos, se entrenó tan solo el 8 de Enero. Y su primer episodio estuvo espectacular. Ya lo saben, tenemos nuevo episodio todos los lunes. Si no lo han visto, se los recomiendo chicos. Vayan a verlo porque es uno de los Izukais que muestran una particularidad única. Sin más chicos, ahora sí vamos con el primer puesto. Y la ganadora de este top. Y con la medalla de oro tenemos al anime del héroe sanador. Pero del héroe entre comillas bueno y no el vengativo. Todos sabemos que el poder de este héroe nos hace acordar al anime de Kaifuku. Pero esto es todo lo contrario. Y lo demostró en su primer episodio que se entrenó el 5 de Enero. Y ya me dijeron que este será el héroe más roto de toda la temporada. Y es que es el típico de los animes Izukais. Que el poder que parece más débil termina siendo siempre el más fuerte de todos. Un paseo normal y corriente desde la escuela a casa. Un paseo normal y corriente desde la escuela a casa. Se convierte en un viaje épico para Usato. Tras caer repentinamente en otro mundo con dos compañeros. Usato se entera de que ha sido convocado allí por accidente. Pero las cosas cambian cuando descubre una aptitud única para la magia curativa. Ahora se entrena más allá de las limitaciones humanas. Utilizando sus habilidades autocurativas para ganar una fuerza absurda y una resistencia sin igual. Así comienza esta historia del héroe sanador. Lo dejo en el puerto número 1 porque me he leído el manga a diferencia de los otros animes. Y sé lo que viene con un entretenimiento y comedia muy buena. Además del entrenamiento de este héroe que llegará a ser el más fuerte de la temporada. Y es que el poder de curar está rotísimo. Y ya lo sabemos por el otro anime. Sí, me refiero a Kaifuku. La animación va de la mano con Shin Animation. Ha estado muy bien y ya lo demostró en el primer episodio. Por lo poco que tuvimos la acción en el entrenamiento del prota. La banda sonora sí está épica. Desde los soundtrack hasta el opening. En donde nos demuestran todo lo épico que se viene. Y la canción está muy buena. Solo decirles chicos que sí, este anime promete mucho. Y por eso lo dejo en el puesto número 1. Solo vayan a verlo y quedarán enganchados con el primer capítulo. Ya que simplemente está buenardo. Sé que no se arrepentirán. Y con este tremendo anime chicos terminamos este top. Realmente los 6 animes que les mencioné están muy buenos. Vayan a verlo ya que esta temporada de invierno sigue promete con los animes Skies. En especial con el puesto número 1. Si les gustó este video ven a apoyar con el típico me gusta. Comentar qué les pareció el video. Y cuál anime piensan ir a ver. Suscriban a este canal para tener mucho más contenido así. Y sin nada más que decir chicos. Si les gustan que han llegado a otra parte del video. Me despido. Y nos vemos en el próximo anime. Stay cool. Bro.